Castilla y León cuenta con el mejor sistema educativo de España y es el séptimo mejor del mundo. Así lo avala el estudio Teams de Tendencias en Matemáticas y Ciencias y el último informe PISA. Y así lo ha querido resaltar el consejero de Educación, Fernando Rey, en su comparecencia en las Cortes. La legislatura llega a su Ecuador y el programa propuesto por la Consejería de Educación en su inicio está prácticamente cumplido. Los ejes sobre los que se vertebra son la calidad, la equidad y la empleabilidad. Entre los muchos logros cabe destacar el segundo plan de atención a la diversidad. La aprobación de este plan era un objetivo y ya está cumplido, está en marcha. Plan de importancia capital, asumimos el modelo de educación inclusiva, es decir, se refiere a los 30.000 alumnos con la Consejería de Educación Especial y a los 300.000 alumnos y también a todos los profesores. Es un plan de 54 millones de euros, tiene más de 80 medidas concretas. Siguiendo esta línea de política social, innovadora y pionera, la Consejería de Educación de Castilla y León ha puesto en marcha el Plan Global de Mejora de Resultados, que pretende reducir la tasa de fracaso escolar, que ya ha pasado de un 16,1% en el curso 2011-2012 hasta un 12,9% en la actualidad. A ello ayudan iniciativas como los Centros 2030, que abordan la situación de los centros escolares con una concentración desproporcionada de alumnos de minorías étnicas o entornos desfavorecidos. También los programas Releo Plus y Crescil para la equidad educativa y el acceso a libros de texto y los 21 centros de vanguardia, los BITS. Una escuela bilingüe, blurilingüe, podríamos decir, donde se aprenda inglés en serio, pero también francés, hay que darle mucha importancia a esta comunidad, tiene muchos vínculos con Francia, el chino, el alemán, el portugués, perfectamente inclusiva con lo que ello supone, educación en valores, educación en competencia ciudadana, totalmente segura y tecnológica, por tanto digital, en la vanguardia de la educación. El consejero ha querido recordar además los 33,8 millones de euros destinados a la construcción de infraestructuras de obra nueva y a la adquisición de equipos TIC, cuya cifra asciende ya a 1.085.172 euros en el año en curso. En cuanto a las universidades, la Consejería de Educación ha cumplido con su promesa de congelar las tasas y actualizar la estrategia de investigación e innovación, y ha desarrollado un modelo de formación profesional dual que favorece la empleabilidad. Nos propusimos también hacer una normativa sobre formación profesional dual que ya está en marcha y que para nuestra sorpresa está arrojando más que razonables resultados. Hemos pasado a tener en torno a 400 alumnos ahora mismo en formación profesional dual, muchas empresas interesadas. También estamos trabajando muchísimo con los centros para sensibilizarles y que puedan optar a esta modalidad. Las actuaciones en materia de convivencia y bilingüismo y la apuesta por la consolidación del empleo docente ponen sobre la mesa el compromiso de la Consejería de Educación que ha invitado al resto de grupos parlamentarios a identificar las áreas que aún quedan por mejorar. Gracias. 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 Gracias.